¡Suscríbete! ¡Hola, buenas noches! ¡Bienvenidos a Pasos 3 en Casa! Pachito con los calzones abajo. Hoy, 18 de agosto, 10 y 11 de la noche. Arrancamos tarde por mi culpa. Teníamos un pequeño problema de sonido que ya logramos solucionar. ¿Cómo va todo? Bien, sí, señor. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña. Somos Aníbal Báez, Zapacho Rueda. Aquí les habla Julián Beltrán. Pipe sigue alistando el CD de Pasos 3 en Casa. Estoy ocupado. Listo. Reconectado. ¿Qué más, Pachito? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese puente? Ay, movido, movido, ya descansadito, descansando. Pero bien. Yo bien. Ahí, Pachito, hoy nos envió una noticia muy buena y es que al parecer ya casi iban a reactivar los sitios con afluencia. Los teatros, los cinemas. Con decreto, exacto, el 14 de agosto de este año, o sea, de la semana pasada, la alcaldía le dijo, bueno, vamos a reactivar entonces, muchachos, lo que son los cines y los teatros. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Que los teatros de Bogotá y Colombia y los cines tienen que pasar la propuesta de bioseguridad al gobierno para que ellos vayan aprobando si está todo sobre las vías de bioseguridad. Ahí estás errado en algo. No fue la alcaldía. Fue el gobierno nacional que dijo ya. Sí, el decreto nacional, señor. No, es que dijiste la alcaldía. Entonces, ahora los alcaldes, esperemos que aquí en Bogotá ocurra lo mismo, logren sacar las normas como es y, bueno, a ver si se arregla un poco esto. O sea, otros dos meses mientras deciden. Mientras apuntan y mientras toda esa mierda. Yo le pongo que septiembre, sí. En finales de septiembre pasarán. No nos estresemos ahorita con esas cosas y esas vainas. Creo que es alegría, es alegría para todos nosotros que arranquemos con teatro ya. Yo ya no como cuento. Bueno, señores, y Julián que ha estado alistando una troba desde hace ocho días, ahora nos va a presentar los saludos de la... No hay troba, nódulos, nódulos de la garganta, no hay troba. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ay, Dios mío, nos vemos sin pipe y sin música. ¿Nos vamos a palo seco? Bueno. Vámonos de una... Vámonos de una vez con los saludos de la gente. Bueno, señoras, señoras y señores, con los saludos de la gente. Ya que no está pipe y no hubo tropa, Pacho les va a decir lo siguiente a toda la gente que está saludando. Hoy es martes, de Pasos 3, en casa. Meredi Quiroz. ¡Hey! ¡Holi! Son los mejores. Un beso grande, pero en especial a mi Juli, Juli, Juli. Ahí está, Jeredi. Meredi Quiroz. Juan Esteban Hernández. Uy, este como que es nuevo. Hola. Lubin Sarmiento. Saludos, mis cuates. Agente 003. Firmes. Presente. Armas. Ley y orden. María Cárdenas. Buenas noches. Saludos. Hola, María. María. Ella siempre se pone feliz. Giovanni Soto. Buenas noches. Saludos desde México, parceros. Gracias. Excelente invitado. Arranquemos la semana. Julián Pacho y Aníbal. Muchas gracias. Johan David, para que después digas que es que no lo negreo. Una pregunta. Me apareció dos invitados. No sé si fue error de ustedes. Quiero aclarar. Este es el de hoy y le apareció el de mañana, que están haciendo, creo que promoción para el de mañana también. Ahí estaba la fecha. Regáñelo, Pacho. Regáñelo. Exacto. O que vaya a optimizar. Sí. Ahora que volví a mirar es un invitado hoy y mañana una invitada. Johan. Y es así. Listo. J. Carrizo. J. Carrizo. Saludos a todos los muchachos de Pasos 3 e invitados. Saludos especiales a Julián Beltrán. Gran ídolo. Cómo lo amo. Besito para él también. J. Garrido. Garrizo. Carrizo. Andrea Contreras. Vea también. Muy buena noche, chicos. Julián. Corazoncito. Vencita. Eso. El Gato Rodríguez. Buenas noches. Saludos para ustedes. Muy bien. Erika Leiva. Larga la espera. Sí, señores. Buenas noches. Buenas noches a todos, amigos. Pasos 3. Yo creo que se olvidaron de la transmisión. Ay, no, señores. Estamos retrasados, pero ya estamos. Buenas noches, muchachos. Qué rico verlos. Gracias, la audicita mogollón. Ahí estaba. Ahí estaba. Sí, estamos con unos problemitas técnicos, pero ya estamos acá. Mil disculpas, dice Julián Beltrán. María Cárdenas se está saludando también. Está Magdalena Cavazos. Muy buenas noches, muchachos, desde Argentina. Sí, señora. Johan David. Eso sí, Canal 1 dará el final de Paraíso. 10 y 40. Eso sí, Canal 1 dará. Ah, entonces a las 10 y 40 se desconecta. Johan, para que sigas viendo tu gran final del final del Paraíso. María Cárdenas se está saludando. Julián Beltrán. Ya llegamos. Sí, señores. Buenas noches para sus tres. Carlos Arango. Lista para verlos mejores. Muchas gracias. Diego Garzón, el profe. Buenas noches para sus tres. ¿No volvió el jefe? No, ese jefe nos dejó abandonados, nos dejó tirados esto. Saludos, Alto Cayo. Diego Garzón, el profe. Sí, señor Diego. Ahí están los dieguitos. Johan David. Pero aquí estoy. Solo me dejan tranochar por esto. Lo mejor de lo mejor. Johan, yo quisiera saber que usted me escriba cuántos años tiene usted. Eso me está preocupando. Melisa Gutiérrez. Buenas noches. Me tiene preocupado ese muchacho, Johan. Lucilila. ¿Cómo es esto? Lucilene López. Saludos, Pacho hermoso. Ay, por fin alguien que me dijo hermoso a mí, de verdad. Gracias, Lucilene López. Carlos Arango. Borró. Saludos a Pipe Trópico. Mario Xy. Buenas noches, chicos. Besos. Muah, muah, muah. Ahí está la gente conectada con nosotros. Y un saludo muy especial. Señor. No, no, no. Quiero decir que ese no era el perfil falso de Pachito, que siempre se escribe cosas lindas. A él mismo. Lucilene López, sí. Un saludo muy especial a Ópticas Mira, patrocinador oficial de este programa. Gracias por consentirnos con nuestras gafitas de sol. Y pronto las de ver. Gracias por ese apoyo incondicional y para las sorpresas de nuestros invitados. Ópticas Mira, como siempre, apoyando este proyecto de principio. Que no desfallece. Gracias, de verdad, Ópticas Mira por no desfallecer con nosotros. Gracias. Nos tienen la mira. Bueno, señores, llegó el momento. Ya quitemos aquí esto. Listo. Gracias a ese fondo musical estaba bien. No, yo les iba a trobar, pero no encontré la pista. Con cuatro kilómetros de chat de este grupo, no encontré la pista. Bueno, señores, señoras y señores. Llegó el momento de presentar a nuestro súper invitado. Como ustedes saben, nosotros no nos esforzamos demasiado. Simplemente acudimos a Google, ya que el señor Google hizo la tarea por nosotros. Pues vamos a leer lo que dice acerca de nuestro invitado. Eso. Ya tiene cara de preocupación. Aquí yo lo estoy viendo en el backstage. No, esa es la cara de... Ah, esa es la cara de nuestro invitado. Es preocupación, deberíamos decir. ¿Preocupadín? Bueno, señores. Yo dije, ok, Google, biografía de Diego Garzón. Y esto es lo que me aparece. Nacido un 26 de octubre por la mañanita en la ciudad de Cali. Mide... No vamos a decir cuánto mide. Mide poquito. Pesa poquito. ¿Tiene piel blanca, ojos verdes? Un gran actor de cine, teatro y televisión. Ha participado en producciones como Enfermeras, Decisiones Distrito Salvaje 2, El General Narcos 3. Cuando ibas conmigo, Leita Vares, Metástasis, Mamá también. Correo de Inocentes, Amor Sincero, la serie El Cartel de los Sapos. Y además en la película El Cartel de los Sapos, la película El Reality de 2018. En teatro, en producciones como El Rey León, Aladín y La Lámpara Maravillosa, Papá Noel y La Magia de la Navidad. Pinocho, Peter Pan y Dios creó a la mujer. Dirigida por Sandra Nahar. Así que sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a... Diego Carado Susto Garzón. ¡Háblame! ¡Háblame! Eso lo hago yo, papi. O sea, voy a ver. ¡Voy a ver! Ve, vos más caleño que el Chontauro, ¿verdad? Que el Champús, que el Cholao. Y que las marranitas, que las marranitas, que las marranitas. ¿De la América o del Cali? Que las caleñas. Pues a mí no me gusta el fútbol, pero le voy a la América. Ah, bueno, bien. Casi, ya lo iba a censurar. Ya lo iba a censurar. Bien. Ya no, finche, yo iba a ir con la ciencia. ¡Levanten la mano los del América de Cali! Muy bien. Pachito, ¿usted de qué equipo es? Ay, no volvía. No, me gané otra censurada, entonces. ¿De qué equipo es? ¿De qué equipo es? Del Machustu Santafereño. Puro Santafereño. No, pero mire que no tengo equipos de verdad. Pero de puro Iba Madre voy a decir que... ¿De qué digo yo? Del Boyacá. ¿Cómo llamas del equipo? Listo, perdió. Listo, perdió. Listo. Arranqué, señor. Arranqué, Llamán. Qué bacano tenerte por acá, parcero. Por acá solo pasan los amigos talentosos que queremos, que más o menos saben actuar. Por eso te invitamos. Muchas gracias, papi. Estoy muy feliz, emocionado, afortunado, bendecido y afortunado. No, es que se le nota la fortuna que tiene. Mire eso. Mira esa gorra y todo. Todo compró para el programa, ¿eh? Sí, no, no, esto es talentoso, emprendedor, reinventor y recontraquetinventor. ¿Hace cuánto, papi? 15 años, ¿no? Sí, hace 15 añito me gusta la vuelta. Vamos a... ¿Y la actuación de qué sé cuánto? Ah, como un año. La vuelta, la vuelta. Muy bien. Bueno, Dieguito, pregunta obligada, papito. Primero, ¿dónde estás? ¿Estás en la nevera? Sí, estoy acá en Bogotá. Ah, está en Bogotá. Ah, bueno, eh. Todos deberíamos hablar así hoy, ¿oíste? Todos. De puros berrados. Háblamelo, sí. ¿Y para qué? Es que intentémoslo, a ver cómo nos va. Todos. Ve, te voy a hacer una pregunta y vos la respondes. Porque, jo, le tratan los programas así que lo entrevistan a uno. Le pregunto. Lanzala. Lanzala. Papi, ¿qué ha pasado contigo entonces en esta cuarentena? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo ha estado ese encierro? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado de tu vida desde que aquel murciélago? No está bueno. Sí, está chévere. Pues, papi, vea, en la pandemia me dediqué a tejer más de lo que no tejía cuando no estaba la pandemia. Ahora estoy tejiendo más y más y más y más con mi marca. Por medio de las redes sociales vendo mis artesanías. Y yo tengo mi mejor amigo, Chef. Es parcero mío y él mantiene un restaurante. También es caleño. Y tiene un restaurante del Pacífico que se llama Petronio, que Pachito fue. Buena, buena esa comida. Buena. ¿De quién estamos hablando? De un amigo que se llama José Orrego, que es chef. Es un gran chef. Y resulta que nosotros trabajamos junto ahí. Nos ayudamos. Con el e-commerce, atenemos los clientes, hacemos las reservas con el restaurante. Se entregan los domicilios en la moto, mijo. Mejor dicho. Ah, y es que toca, papá. Así es que es. Sí, muchachos. Es un restaurante, sé que en nuestra sección de recomendados, que aún no la hemos abierto. Pero es un buen restaurante para que la gente vaya aquí en Bogotá. ¿Y dónde es? Bueno, de comida pacífica. ¿Ahí en el Polo? En el Polo. Oh, qué. Comida del Pacífico. Y el Valle del Cauca, veja. Pero es como gourmet, es una mezcla bonita. Y el restaurante, pues, está cerrado. Cuando nos manden para probar a ver si tal es, a ver si es verdad. Solo hay una manera de saber. Sí. Se busquen. Nada más miren la cuenta en Instagram y se dan cuenta de lo calidoso de lo que decís, el guaguancó. ¿Sí me entendés? Bueno, pues, aquí podremos más adelante mirar a ver si podemos tener a nuestro restaurante Petroni aquí, hablando de la buena comida, que alguna vez, ¿cierto?, nos puede traer una buena comida, papito, que es súper deliciosa. Que nos manden, claro, que aquí se les hace su respectiva mención. Papi, que le tienen un toto de choncaduro, papi. Papi, que mande de todo lo que quiera un poquito, que acá se les recomienda a la vuelta. Bueno, bueno. Póngale, pues, cuidado, hermano. Sí, nosotros. He hecho casting como no te imaginaste. Nada más de casting. Pero entonces está muy bien que estén haciendo casting. Yo no he hecho ni el primero en cinco meses. Yo he hecho un montón de casting. De la pandemia de que empecé a hecho por ahí unos siete casting. ¿En serio? Pero pues no vale nada porque la pandemia no deja. Exacto, para que la otra mano uno va a hacer esos casos, ¿verdad? Yo estoy más iluso. Él sí puede estar haciendo muchos castings, pero para programas web. ¿Por qué no? Claro. ¿Para webcams? ¿Para webcams? ¿Casting de cuerpo? Es que no, no, no. Es que Diego, no realmente los castings que me han pedido si esa. N.E. Y. Call. Más extraño. Y me pueden hacer casting de que para la abuelo. Que cuando se reactive esto, ellos ya tengan listo el casting hecho. No, y que la abuelo. Estoy viejo, Marín. Estoy viejo de aquí que se acabe la pandemia. De pronto van a hacer un remake acá de Benjamin Button. Uno nunca sabe, papi. ¿Por qué no? De pronto. Bueno, señores. Bueno, señores. Bueno, Patricio. Bueno, Diego. Ah, sí, es que acá dice que Aníbal a las 10 y 26 dice, bueno, señores, bueno, Diego. Vas muy bien, vas muy bien, Aníbal. Va pegado, va pegadito al tiempo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Dice, interior casa, interior casa, noche, casa de Aníbal Noche. Aníbal, preocupado, mira la cámara y dice. Llegó la hora, Diego. Bueno. Nos pusimos a expulcar en las redes, a hacer arqueología digital. Y encontramos material de cosillas, de producciones en la que usted ha estado. Así que vamos a mostrarle unas imágenes que usted nos dice qué producción era, qué personaje. ¿Por qué tantos premios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Así que vamos a arrancar por aquí. Usted es Diego, ¿no? ¿Yo? Yo no, yo soy Aníbal. Aníbal, ahí dice. Ah, perdón. Aníbal. Aníbal Garzón, sí, perdón. Diego Aesa. Empecemos por aquí. ¿Con qué empezamos? Mucho tiempo. No, 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 Leticia. Pues también me tienen que pedir perdón. Ahora sí sé por qué estás haciendo casi de viejito. Para sentirme bien necesito, Gustavo, perdón. ¿Sí me entiende? Chan, chan. Chan, chan, Diego. Diego Garzón. Hablanos de eso, eh. ¿Qué es? Pues mira. Resulta que esa serie se llama Mamá también. Es un personaje que se llamaba Rocco. Se llama Rocco. Todavía lo están presentando a la madrugada. Por ahí lo pillé. Lo volvieron a presentar por RCN. A la sociedad de gestión y dígales que hubo lloveré. Ahorita no se me van a hacer los... Yo estoy esperando, hijo, el Lichi. Yo creo que ahorita todos, ahorita en diciembre vamos a estar esperando, Dios mío, que nos llegue algo así o no. Que llegue a platicar de gestión. Se supone que es en mayo y en octubre, ¿no? ¿Qué pagan? No, noviembre, noviembre. ¿Noviembre? Ah, eso. Bueno. Sí, Rocco fue mi primer personaje grande. Ya había hecho otras vainitas ahí. Pero esa fue mi primer serie grande. Fue un personaje muy bonito. Fue muy dramático, me pareció a mí. Como un man loco, como con... No, no, no. No sé que lo dices. Como con esquizofrenia. Sí, sí, sí. Y fue brutal camellar con toda esta gente. Encontrarme a Julito Sánchez Cócaro, con Carolina Cuervo, con Ana María Estupiñanzi, con Estefania Piñeres, la que está ahí en la escena. Fue muy chévere. Lo único que no me tramó ese personaje es que estaba en zona de confort. ¿Era qué? Ah, ok. Estaba en mi zona de confort. Ah, ok. Porque el personaje era dramático y yo siento yo ir dramático. ¿Es que se está poniendo dramático? Se está poniendo dramático. Para sus tres en casa se está poniendo dramático, Diego. Sí, de verdad. ¿Qué está pasando con usted, Diego, de verdad? Usted es un hombre feliz. Eso, vea. Tiene que ser... Eso, usted no es dramático, Diego. Así y relajado, así. Pero con Pachito me tocó un personaje muy diferente. Que ahorita hablaremos de eso, por supuesto, sí, señor. Que ahí lo vimos haciendo otra cosa. Que eso está muy bien. O sea, no dramático. No, era una caspa. Pero ahorita hablamos de eso. Bueno, vamos a ver el lado dramático. Reciente de cuarentena aquí de Dieguito. Eso, miremoslo ver. Algo que nos mandó un paparazzi. Baby, ¿nos sigues? Ah, una chiva, eh. Las 8.30. ¿Dudas? Yo tengo una, Doc. ¿Por qué piensas que el chico grabadora oyó algo del que dijiste? Armaste todo el plan. Ni estaba escuchando. Baby. El asado ya la dejó de la noche. El Schneider ya nos prestó el pancho porque los cuchos le fueron pa' una pinca. Y vos, viejo Jackson, mañana te vas a encargar de la carne. No te vas a quedar dormido y no te vas a dejar meter esa carne dura. La Yolima nos va a traer a las guerrilleras. Esa es para ti en el vistas pa' la guerra. Y vos, viejo Zarco, te vas a encargar del chimichurri y el guacamole. No te vas a dejar meter esos aguacates duros. Y vos, ojo de arroz, no me mires así. Que vos vas a poner esta ropa para traer a la gordita y el carbón. Y el cucho va a poner 150 pesos. Así que vos vas a poner 20 pesos. Vos vas a poner 20 pesos. Vos vas a poner 20 pesos. Y yo voy a poner una de guaro. ¿Alguna, dude? Ese es mi baby. ¡Ah, qué bueno! ¡Muy bueno, dude! ¡Muy, muy bueno! ¡Qué brutal! ¡Muy bueno! Le quedó muy bueno. Muchachos, les cuento que... A lo bien, a lo bien, muchas gracias en serio, muchachos. ¡Qué brutal lo que están haciendo! No me imaginé que fuera esto. Eso lo hizo usted, no lo hicimos nosotros, de verdad. Lo hiciste tú. Ni la edición, ni la edición, no lo hicimos nosotros. Pero haz pero esto. Esto me parece emocionante. Mira, resulta que yo tengo un parcero caleño que el man es manager de influenciadores. Y el man es muy creativo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Imagínate, ya existen managers de influenciadores, papi. Sí, claro. Ahí mismo yo. ¡Ping! ¿Sí? Imagínate. ¡Qué bueno! Y resulta que el mansito, pues, caleño y nos entendemos bastante con él, pues, con nuestra cultura de la vuelta. Yo siempre he tenido esta idea de tener interacciones con las películas. Siempre quise tener este tipo de contenido para no perder la esencia de ser actor en los videos que son esa comedia directa que busca el Instagram. Vos sabés que el espectador del Instagram busca una comedia directa. ¿Sí me entiendes? Y pues yo respeto mucho el trabajo que hacen los influenciadores y quise tener mi esencia de actor con esa mezcla de influenciador porque no quise hacer la comedia que es como burlarse de la cotidianidad, pienso yo. que no está mal, pero quise hacer esa propuesta y hasta ahora la gente le ha gustado mucho. No, muy bien. Claro. No está mal. Era como un asado. Era como un asado, ¿no? Sí, ajá. Era un asado, pero era asado. No asado, sino asado. Un asado. Era un asado. Un asado. Con Coca-Cola. Ah, bueno. Por acá también nos hemos hecho unas pelis, ¿no? No me voy a dejar echar tierra a este culicacado. Tal cual. Y por eso Juli me pidió que mostrara estas imágenes. Vea. Mucha vez. Esa película me encanta. Con esta escena borrada. Tu corazón late al triple del ritmo normal. Es porque estás perdiendo mucha sangre. Ay, se va a desangrar, se va a desangrar. Espera si no. En que yo le he clavado un vaso en la cara a usted. A ver si cómo me va a hacer. Esto es que yo trabajo con la cara, hermano. Como en 30 segundos. Tu cuerpo va a colapsar. ¿En cuánto? Sí. Te vas a sofocar. Ay, se va a sofocar. Te vas a sofocar. Ay, ya quisiera usted también. Alina, la chica que golpeaste horrible. Su vida continuará. Yo no conozco esa vida, hermano. Yo no sé quién es, hermano. Se lo aseguro. La tuya terminará aquí en este feo piso por... 9.800 dólares. Ay. A veras, pero Aníbal también salió ahí. Y no en dólares. Dólares. Así como tres meses no veo un billete de 50.000. Usted me va a venir a hablar a mí de dólares. Que está bueno. ¿Te viste tomar el dinero? Que yo no cogí esa plata, ¿dónde? Yo no la cogí. Ya se lo aseguro. Yo vendo hamburguesas, hermano. 26. Y contando. 27. Y contando. No, 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 venga, no cuente, no cuente. No, no, no cuente porque no es que me arrulle de protagón. Marica, está brutal eso. Vení, ¿así cuánto lo hiciste? Hace dos horas. ¿A lo bien? Nosotros así, así producimos acá en este programa. Así es. Ay, papi, es una chimba. Creí que estabas haciendo de casualidad un contenido así. Así con las películas. No, no, no. No, aquí en Pasos 3. Somos tres. Es una herramienta que utilizamos aquí en Pasos 3. No, pero. Nos causó mucha curiosidad cuando vemos el suyo. Tal cual. Porque está muy bien jaladito el suyo. Está muy chévere. Tal cual. Ay, parce, gracias. Claro que hay un equipo detrás. Hay un camarógrafo. La edición, el croma. Todas las vueltas, todas las veces que uno necesita producción, ¿no? Muchachos, silencio. Silencio, por favor, todos. Por favor. Estamos. Hay un equipo. Hay un equipo atrás. Pero el equipo de sonido, ¿eh? Sí. Lo único que tengo es así. Bueno, sigamos con esta investigación. Desde hace como una semana estamos buscando material para poder conseguirlo. Seguir imágenes inéditas y material de primera categoría. Así que veamos esto. Venga, ¿qué tal que lo editen? Pues como ellos a veces hacen eso, ¿no? No, no, no. Creo que lo editen. Que ya pasó a la próxima ronda. ¡Sí! Que marica, María Irene es la mejor actriz. ¿Qué? Y a mí me propuso y es que me bañara con él. ¿Usted puede creerlo? No, 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 no. Erres y es cerdo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y esa peli, ya lo hemos dicho. ¿Quién pasó por aquí que estuvo en esa peli? Ah, bueno. Kevin. Y el maestro. 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 Kevin, qué brutal ese proyecto. O sea, trabajar con esta gente fue brutal. Trabajar con Rodrigo Triana. Uy. Que gente tan bonita. Tan caballeroso. Daniel Mauren. Trabajar con Daniel Mauren fue brutal. Este personaje. Mira, es que a mí al principio me dio un poquito duro el tema del acento rolo. Ese rolo de barrio. Sin caricaturizarlo tanto. Porque estuvimos como trabajando esa vuelta del acento. Siento que para el tipo de acentos tengo el oído. Siento que tengo el oído. Obviamente hay vainas. Hay que camellar. Le salió bien caleño. Pero sí le salió. Lo logró. Luquísimo. Solo con un pan de uno. Y parce. No, pero sí se le nota. La trabajamos. Y fue muy bonito trabajo. Trabajar con Kevin. Pero igual. Mira lo chistoso. Nosotros grabábamos. Y a los cortes. Jodíamos hablando como caleños y como niches. Y eran a Verónica Orozco hablando como negrita. ¿Ah, sí? Recocha, Marí. Que ese va como de la mano, ¿no? Ese hecho de interpretar va de la mano. Claro. De acuerdo. Y eso fue una herramienta bastante. Y pues el ser humano que es el mal. Yo creo que uno para actuar necesita ser ser humano. O sea, yo creo que es una vaina ahí que eso es inevitable. Y siento que eso lo ayudó bastante. Y se hizo un trabajo brutal. A mí me gustó. Sí, sí, sí. La película se llama El Reality, ¿no? El Reality, pero la gente que nos está viendo y que no la identificó así de primera. El Reality. Eso es de hace como dos años, ¿no? Dos, tres años. Sí, hace dos. Eso fue en el 2019. O sea, el año pasado. Hace dos años, fue en el 2019. Bueno, es 18, creo. Y está en alguna plataforma, está en Netflix, creo. No, mira, es que yo la he buscado por toda parte. La encontré por YouTube un día entera. No sé si todavía esté. Tocará búscala por ahí, googlear. ¿Dónde está también? Ahí en la 68 con rojas, ahí hay un man con unas chanclas, usted llega ahí a esa esquina y ahí, ahí no es. Y luego usted voltea y ahí. Oiga, ¿y eso quién lo hizo? ¿Y eso lo hizo? ¿Eso es producción de Dago? Sí, de Dago. Y eso lo hizo Dago. Dago quiso hacer una propuesta diferente dentro de lo que el camella, porque sabes que Dago es Dago. No, pues Dago sí, se la tiene clara con lo popular y con todo ese tipo de películas para la gente. Ese tipo de proyecto lo tiene. Y mira, es que estuvo bien, estuvo en las salas, pero, tía, aquí en Bogotá, en otras ciudades. Sí, fue bien. Pero mira, te digo que fue lo brutal, que duramos tres meses en cartelera. Yo es que al aire. Ah, sí. Tres meses, muy bien. Tres meses, pal. Es que, uf, wey, pucha, tren, normalmente es una película que dura un mes, ¿no? Colombiana. Es, como 15, 20 de los alcances. Avengers, uy, Avengers. Pero, ¿estás bien? ¿Estás bien o te quieres quitar el saco? No sé, se mandó a peluquear, se mandó a peluquear y le están picando los pelos. No estoy bien, no estoy bien. Qué bueno. ¿Qué más tenemos, Anidita? ¿Lo quiere darse un vueltón o qué quiere hacer? No, espere, 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 que obviamente tenemos que hablar de este proyecto. Venga, pero ¿está haciendo bien la tarea? No, no, no. Muy bien, espere, espere. Espere, espere. Sí, sí, sí. Este proyecto, espere. Obviamente toca hablar de este proyecto. Ay, tío. Tío, ¿este no tiene gusano? No, 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 no. Los que tienen gusano es el mezcal. Este es tequila. Yo quería... Eh, pa, pa, no. Perdón por lo de la fuente. En Rito estaban muy bravos. No, eso ya está arreglado. Pa, pero me viste bien, ¿o qué? Porque yo le seguí el ritmo a ustedes y me tomé casi la misma cantidad de tequilas. Ya, ya. Buen camello. Qué güey. Ay, par, sí. Creo que lo más duro que me ha tocado. ¿El tequila? El mezcal. También. El mezcal. También, no. El mezcal empatea, Mario Luzi. Creo que hiciste un camello ahí, pero cuéntale a la gente de qué se trataban esas imágenes. Bueno, este personaje se llama Walter Jr. Es la versión latina de Breaking Bad. Nos dieron mucho látigo porque baja vez que el celo que hubo, pues hay la gente que es fan de The Breaking Bad, pues obviamente pues sintió un celo ahí y lo entiendo perfectamente. O sea, lo entiendo porque pues es otra vuelta. Intentamos hacer como algo muy natural de esa versión como para no, para no vernos tan caricaturescos, ¿no? Porque baja vez que cuando uno hace una versión de una serie en Colombia, muchas veces la gente va a decir que el colombiano es morboso por naturaleza y tira a matar. Entonces, cuando fui al casting, ninguno era actor de los que yo peleé el casting. O sea, todos eran enfermos de verdad. Entonces, claro, cuando yo me pillé estos manes con parálisis cerebral de verdad, yo dije, uy, parce, que iba tan complicado. O sea, pelearte el casting con la verdadera enfermedad fue jodido. Claro. Y claro, y el casting era con los manes, con los duros de allá, con un duro de Sonic y con la mano derecha del guionista de Breaking Bad. Pero resulta que el, o sea, el colombiano del común, la persona que es del común y no es actor, le cuesta más actuar porque baja vez que la industria en Colombia, el tema del código de la cámara, de buscar cámara, esa malicia indígena que tenemos el colombiano para cogerle el tiro al gremio de la vuelta a la cámara y toda esta vaina. Pero es que esa malicia indígena se llama actuar. Hay que estudiar para hacer todo eso. Claro, eso es obvio, pero vos sabes que cuando uno está a ese teatro y del teatro salta, a vos te toca cogerlas en el aire. Cuando vos saltas del teatro a la televisión, te toca cogerlas en el aire y esa es la malicia a la que yo me refiero. ¿Me entiendes? Porque vos pasar del teatro, de la tabla, a ser muy buen actor, pero si no sabes cómo pararte, pues vaya. Y a mí me tocó pasar de la cámara, que cuando el camarógrafo hacía el foco él mismo, a pasar al foquista. No es que eso es otra vuelta. Ah, ok. Claro, cuando empezamos a camellar, pues empezamos a ensayar con estos manes y la productora me dijo, Andrea Marulanda, que la amo señora, me dijo, Dieguito, nosotros queremos que lo hagas vos, pero nos toca esperar a que estos manes nos aprueben de que se haga la serie mensual. Y resulta que yo me esperé dos meses preparando el personaje a ver si de pronto se hacía. Me estuvieron ahí dos meses esperando y yo todos los días con mi muleta ensayando el personaje. Me fui a investigar cómo hablaba una persona con parálisis cerebral, de qué se trataba la parálisis cerebral, atáxica, que es la más leve de todas. Es muy difícil el tema de uno coger un personaje y que una persona del común diga que se mantiene algo. Es más difícil que apoyarse en la enfermedad exagerada, porque yo conocí muchos manes con parálisis cerebral en donde la parálisis es muy avanzada. Y es un tema motriz, no mental, sino motriz. Es una persona común y corriente. Vos puedes hablar con él, la persona tiene novia, se casa, común y corriente, solo que tiene un problema de motricidad. Y eso es en el momento de que nace el bebé, hace falta un poco de oxígeno en el cerebro y eso atrofia la parte motriz del ser humano. Y pues resulta que me puse a camellar, darle duro y con Julián Arango camellamos bastante. Andy Weiss, que es un gran director, cabello, ¿eh? Eso, eso. Mateo Stivel, trabajar con Mateo, el hijo de María Cecilia Botero, fue parce, que man tan pro, que hace manes muy pro en la vida. Trabajar con Andrés Biermann, que es un caballero, es un gran director, un man que ha estudiado demasiado. Entonces, claro, uno tiene un equipo tan brutal que uno se siente seguro camellando con esta gente de la mano. Claro, protegido ahí. Entonces, claro, para mí, aunque no lo creas, me dio un poquito duro, que como yo soy tan... Tan como... Dramático, dramático. No, 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 tan hiperactivo. Como otro. Tan hiperactivo. Parce, el tema del foco me dio muy duro a mí. Y a Julián Arango también. Gracias, pues se movió. Porque cada vez que nos promueve bailarines y el foco se vuelve loco. Entonces, claro, empecé ahí como a tratar de manejar el tema de los movimientos, que yo sé que es un tema técnico que pronto la gente, la gente que nos está viendo, me encantó, me la goce. Y creo que se hizo la tarea. Pero a mí me gusta algo, a mí me gustó algo que pasa y que lo está diciendo usted y es que... Yo sí voy a defender esto, porque otra vez me va a censurar. Pero ahí es donde realmente el valor de esa profesión es el actor. Gracias, de verdad, una vez. El actor. Porque es que, claro, lo que usted dice, había una cantidad de personas con esta discapacidad, ¿cierto? Pero la producción se la jugó por el actor. Porque es que realmente el actor es lo que tiene que hacer, es eso. Es construir un personaje, no hacer de. O sea, yo no voy a coger una persona natural y ponerla ahí porque es que no tiene el estudio actoral, que eso requiere una técnica, requiere una cantidad de emociones, requiere una cantidad de tareas que el actor ya sabe que es más fácil pararse y usted aprender de una y no una persona que no sabe esto. Se demora más en procesar qué tengo que hacer, dónde está la cámara, con qué cámara voy, ahora el foco. Es para eso buenísimo que un actor haya cogido este personaje. Hubo un momento en donde, mira, es que estuve, no por problemas de los directores, sino que, vos sabes que, eso es inevitable, el estado de ánimo en los días de los directores. Eso es inevitable, parce. Resulta que Birman y Andy Weiss son directores con dos esencias, en el sentido en que Birman ha hecho demasiada televisión, también ha hecho cine, pero Andy Weiss es un director 100% de cine. Entonces, claro, hayan escenas en donde mi personaje, pues, él caminaba lento por el tema de las muletas y me mantenían como sosteniendo esa vuelta y acordándome porque, vas a ver, es que uno es una persona sana, uno no piensa en que uno tiene una enfermedad. Entonces, claro, habían escenas en donde Birman me decía, viejito, camina más rápido. Una persona sana y con el encendedor en la mano, sí, claro. No me queda tan tendejo tan bueno. Es para aprender. Soy artesano. Es para aprender. Soy artesano. A ver, tira, a ver, tira. Para darle un poquito de entretenimiento a la gente. Yo soy artesano. Sí, sí, exacto, sí, muchachos. Ay, perdón. Yo estaba bien, Juliacito, Juliacito, bien. Vamos. Entonces, claro, y un día nos sentamos a hablar los tres con Birman, Andy Weiss. Yo los cogí, parcia, los dos. Y les dije, pues, con mucho respeto, les dije, muchachos, señores, lo que pasa es que yo pienso esto y esto y esto. Y, pues, no, a veces siento que, por ejemplo, me toca una escena es contigo y me toca caminar más rápido. Y Andy Weiss me dice, no, camina más lento, deja que te note más la enfermedad. Y Andy, y Birman me decía a mí, no, gente, note tanto. Entonces, claro, vos sabes que hay un tema ahí que uno dice, uno como actor, ¿me entiendes? Uno trata como de... ¿A quién le hace caso? Claro, es cuando no dice, no entrar en discusión con ese tema. No entrar en discusión con ese tema para no... Porque vas a ver, es que... Bueno, yo la verdad, yo soy muy noble, parcia. Y yo no soy de los que entran... No, papi. Yo nunca entro en discusión porque yo he visto a muchos actores que entran a discutir feo con los directores. Pero qué feo. Y hay una vaina de ego ahí que... No, no, no. Pero no creo que sea... Es de posición. Yo también puedo también. Yo también puedo también. Es de posición. También puedo también decir mi punto de vista también porque... Con respeto. No me tiras, Tiaguito tiene toda la razón. No se trata de entrar en conflicto con el director, pero digamos, a mí me pasó, creo que era Inversiones, el ABC hace mucho tiempo que llevaba una línea cómica con este director, primer director. Y cuando entra el segundo y me dice, no, es que ese personaje no es cómico. Y yo, uy, pero espere, porque es que yo ya vengo haciendo... Me dice, no, pero es que ¿quién le dijo? Y yo, el otro director. ¿Sí, quién le dijo? Yo no lo veo así. Y me tocó, entonces espere en un momento, porque entonces el que va a quedar acá como un... Como un... ¿Qué? Chistín soy yo, porque por un lado tiene conocido. O sea, y me tocó. Entonces, claro, es un tema ahí que uno tiene que tratar de verlo como el oficio, como el oficio de mis artesanías, esparse. O sea, yo no pienso... Eso de esa linecita de que salgo en televisión, hay que pensar de antes de salir en televisión y no pensar que no va a salir en televisión, porque es que hay actores que me meten ese cuento en la cabeza, papi. Y ahora otra cosa, el que mejor conoce el personaje es uno mismo, porque es el que lo está, mejor dicho, pariendo, encarnando y alimentando. Papi, pero estamos en Colombia. O sea, es que uno pare un personaje en pleno grabación. No quiero discutir sobre ese tema, pero bueno. Vamos a darnos una bolita. No, no, no. No, no, no. Ustedes tocó un personaje en el aire. Voy a darle mi posición. Cuando ibas conmigo te tocó cógelo en el aire, parce. Vimos en un país en donde nos toca coger los personajes en el aire. Te dicen, parce, quedaste. Ya, vas a grabar. Mañana grabamos, pero también no. También hay producciones que hacen una pre y hacen ensayos ahora de un par de años. Es que yo no estoy diciendo eso, papi. Es una suerte. No, censúrenos. Es una suerte. No, yo creo que es trabajo en equipo. Realmente es trabajo de los dos. O sea, uno como actor de llegarles con una propuesta y el... Hágalo esto sí, hágalo no. No, yo creo que sí la cosa pasa es que cuando hay dos cabezas y no tienen enfocado el mismo personaje, entonces queda uno como actor y dice, pero eso, o sea, aquí me dijeron que fuera cómico y ahora este man lo quiere serio. Entonces, ¿yo qué hago? O si quiere que camine rápido, o sea, queda uno como con esa vaina de... Personaje tripulado. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Bueno, ahora les voy a dar una posición rápida como actor y libretista. Como libretista, cuando uno crea un personaje, lo que busca es que en el proceso se vaya mejorando ese personaje. O sea, uno se inventa un personaje con un perfil, una psicología, una edad, unos gustos. El libretista se lo cranea así. Uno ya tiene la imagen de ese personaje. Llega el director y el productor general ven el personaje y tratan de moldearlo distinto. O sea, de... Moldearlo distinto no, de mejorar ese moldeo que se inventó el libretista. Después llega el actor y todas esas cosas que le puso el director, el productor y el libretista, uno, o sea, lo que se pretende es que el actor lo engrandezca y lo muestre como fue creado. O sea, lo engrandezca más. Pero si empieza a haber contradía, es cuando... Para mí es muy importante hablar con el guionista, man. Claro. Para mí es muy importante uno de actor acercarse al guionista y decirle, parce, yo pienso que este personaje es así. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vuelta? Tal cual. Porque pues es... El punto del que están hablando ustedes en este momento que es cuando hay dos cabezas que cogieron al mismo personaje y le dieron vertientes distintas es porque no hubo comunicación desde la parte creativa de la concepción del personaje. O sea, los dos directores, cada uno leyó el libreto y nunca se hablaron entre ellos, básicamente. O los tres directores, o el productor y el libretista. Pero sí, la magia de hacer crecer un personaje está en que incluso el libretista después se reúne con el actor después de verlo trabajar en un par de capítulos el libretista se da cuenta que el actor le puso cosas que uno no había pensado y que sí son importantes para el personaje. Y de ahí derivan historias. Por eso es que... Es una polémica para, mejor dicho, para darles material a las actoradas como un putas porque, digamos, yo me he llegado a encontrar con cosas que mi personaje no haría. Parce, grabé, hace cuatro días grabé un teaser y me pasó eso, parce. Total. Es cierto. Es complicado. Sí. Pero bueno, en conclusión, mucha gente pensaba que yo era enfermo de verdad. No, y lo estuvo nominado, ¿no? Y lo nominaron a premio por ese personaje. Muy bien trabajado y muy bien logrado. Muy bien logrado. Ah, gracias, magia. Quiero felicitarlo. No, pero sí. Muy bien. Parce, yo me doy mucho látigo, la verdad. No, Diego, no. No, pero estas cosas no las cuentes. No, pero esas cosas aquí no nos interesan. Exacto, no. Si se da látigo. Si se da látigo, si se autoflagela. Si se molestas y... Las cosas que te usan son suyas. Son para ti. Marica. Yo iniciando la serie, yo le decía... Yo iniciando la serie, le decía a Andy Weiss, Andy, yo no sé, pues yo lo es tan ficticio. Y Andy Weiss me decía, ¿cómo es todo? Y yo le dije, si te estoy diciendo que ahí va, estamos buscándolo, estamos a... Pero, parce, es que ustedes saben el látigo que uno se da como actor. Pero, evidentemente, claro. Andy, Andy, lo tengo mejor dicho entre mis, top, top. Es un man que le dice a uno, vamos a jugar, juguemos, juguemos. Total. Sí, en caso, un man que... Andy es... Uf. Yo nunca he trabajado así con Andy Weiss. Para mí fue alucinante trabajar con Andy Weiss. Qué bueno, sería chévere. Un genio. Yo lo tengo entre mis, mejor dicho, si no, el más, ahí lo tengo. Bueno, entonces vamos con los saludos. Entonces me mando, yo soy capaz. Kigo, pucha, mechame. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? No, no, pero es que usted me mandó una trova muy tropical y me hace daño. Yo soy más, yo soy más de Medellín, yo soy más rum, pum, 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 pum. Y aquí vamos a trovar, porque Pacho va a leer todo lo que ustedes pongan ahí en ese chat. ¿Vio? Entonces ahí hay. En ese internet, en ese internet. ¿En ese internet? Vamos a trovar, a chatear, pero no importa. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pachito! ¡Así es! Entonces, señores, nos quedamos en G. Carrizo, dice. Oiga, nadie saluda a Aníbal. Saludos para él también. Besos a ese negrito. Gracias. ¿Así? ¿Así? Sí, así. Yo me imagino que es Carrizo. Gracias. Erika Reyes, buenas noches. Esta noche voy a apoyar a Pacho nuevamente. Erika, muchas gracias, pero llegó tarde y me censuraron ya. Ya no había llegado, usted ya me había censurado. Lucilene López. Ah, ya lo leí bien. Lucinele López. Pero es raro porque escribe López así. Lucinele. Lucilene. ¿A dónde está? Es con ese porque tiene apellidos con ese. Es que nos está hablando. Ah, es de Brasil. Es de Brasil. Es de Brasil. Dice, saludos desde Brasil. Todos son hermosos. Pero bueno. Muy bien. Saludos para toda la gente que está en Brasil. Te mandamos tu ubicación. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de Brasil? Lucilene López. Lucilene. Un abrazo. Sí, señora. Isabel Rivera. Yo. Mi mechita. Isabel Rivera. Mi mechita. ¿Quién le dirá? Mi mechita. Mi mechita. ¿Quién es? A la América. A la América. ¿En la América? América. Muy bien. Muy bien. Dice, buenas noches para sus tres. Excelente. Diego. Apostándole al mejor equipo. Ja, ja, ja. Isabel Rivera ahí. Muestra esa foto. Isabel. Ven, me la veo. Iván Arroyo. Isabel. Hola, hola. ¿Cómo están? Uy, poco no. Uy, por poco no llego a tiempo. Ja, ja, ja. Pacho, ya lo censuraron. Sí, señora. Sí, ven. El Gato Rodríguez. Estaba ahí. María Cárdenas Nanis. Saludos a todos. Erika Leyva. Se ríe con nosotros. Qué grosso, dice. Uy, qué grosso. Erika Leyva. Ahí estaba Andrea Contreras Nieves también. Nelson Urueña. Dice, Guadalupe Videla. Vendo hamburguesas. Má, 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 má. Má, má, má. Riendose de nuestro speech. ¿Cómo diría eso? De nuestro sketch. Sí, no es tu. Bueno, lo que acabaron de hacer ustedes. Andrea Contreras son lo máximo. Dice Giovanni Soto. Dice, como usted, Julián, no hay dos, hermano. Qué chévere. Y lo aplaude. Muy bien. Gracias, parceiro. Juli Pes. Ahí estaba Isabel Rivera. Todos. Metástasis severa. Severa. Nelson Urueña. No, no. Pacho se ha ofendido. No, no se ha ofendido, hermano. ¿Ofendido de qué? ¿O ofendido por qué voy a ser ofendido de qué? O sea, ¿ok? ¿O ofendido de qué? ¿Acaso qué? No puedo ofender mi profesión, entonces. Entonces, cualquiera que entre, entonces, que tiene que no. Entonces, actúen. ¿Y por qué? Entonces, ¿para qué estamos estudiando? O el médico que entonces coopere. ¿Cuál van a coger a cualquiera para operar? No, es una profesión digna. Dice, Johan David, sigo acá. ¿Qué sueño tan jodido? Casi no me logro concentrar. Ay. Así sientes. Oh, Johan. Mientras tus ojos cansados. Díale, díale. Este es el que le pidió la edad, ¿no? Sí, pero no me la quería dar. ¿Cuándo rifan a...? Uy, mira. Mira esto. Merari Quiroz. Esa cifra se la mandó con todas. ¿Cuándo rifan a Julián? Corazoncitos, besos, berenjenas. Don Ahan. Vea, con todas. ¡Ay! Este es el momento. Vamos a rifarlo. Vamos a rifarlo. Antes que me termine de enfermar, se me está yendo la voz. O sea, esta pandemia, mejor dicho. Tristezas. Ya rifenme yo antes de que no valga un centavo. Bueno, y para toda la gente también ahí que se está conectando con otra gente nueva, pues suscríbase, por favor. Suscríbase, por favor. ¿Dieguito ya se suscribió? Sí, ¿cierto? Claro. Sí, claro. Esa cara que fue. Es que dramático. Muy bien. Papi, eso es comedia. Es que para hacer comedia no hay que uno hacer... ¡Hola! No. Hay que estudiar también. Papi, pero es que mi tragedia es muy cómica también, ¿no crees? ¿De dónde nace la comedia? De la tragedia, papito. ¿A lo bien? Pacho, pacho. Hay comedia. Sí, sí. Todos los... Mándale el link todos los días a las 10 de la mañana. Clases con el maestro coach Francisco Rearte Rico. Sí, sí. Julián. Juliáncito, tu momento, tu momento. Vamos con esta comedia que estamos haciendo casi, mejor dicho, todos los días porque no hay nada más que hacer en esta red social que se llama TikTok. Así que, señoras y señores, aquí está el TikTok de Pasos 3. Aquí están los TikToks. El TikTok. Esta noche en Pasos 3 los TikToks. Ya llegaron los TikToks a Pasos 3. El TikTok. Hoy, cortesía de nuestro parcerito Dieguito Garzón, aquí están los TikToks de Pasos 3. Y arrancamos con el número 5. La gente, cuando uno se tatúa algo, la gente la pregunta siempre, una súper pregunta, ¿y qué significa ese tatuaje? Pues significa que tengo plata para hacerme un tatuaje, ¿cierto? Oiga, el de los tatuajes no ha parecido, ¿cómo así era solo mientras fue Danito? Yo ya estoy convencido que me voy a hacer mi... Ay, Dios mío. Hay que coger a Marquitos, a Marcos, a Marcos. Hay que decirle qué tal es. ¿Tiene tatuajes? Sí, mira el de los tatuajes. Sí, ese que mostraría en el video. Ya, censúrelo, censúrelo, por favor. Censúrelo. Hay una cosa en la actuación que es estar atento. No creo que sea. Es que justo fue que me agaché. Es que yo me pregunto cómo soy actor. Damas y caballeros, seguimos avanzando y aquí está el número 4. Eso yo, realmente ese tema no lo toco porque pelear con una mujer es muy delicado. A mí suélteme 300 bandidos con ametralladora y fusiles, menos con una mujer. Ese tema es muy delicado. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, bandido de bandidos. Damas y caballeros, aquí en Pasos 3 en casa hemos llegado al número 3. Bandido de bandidos. Está hablando muy caleño. ¿Sabes qué? Yo estoy hablando como bandido de bandido. Yo estoy hablando como bandido de bandido. No te vas a llamar Goku, Belendi. Eso lo va a determinar la justicia. Es bueno. ¿Sí lo entendieron o no? ¿No lo entendieron, Pacho? ¿No lo has cogido bien? ¿Va en nuevo? Bueno. Va en nuevo. ¿Sabes que a los 18 te puedes cambiar el nombre? No te vas a llamar Goku, Belendi. ¿Gokú? ¿Gokú? Eso lo va a determinar la justicia. Muy bueno. Esa risa tan hipócrita de paso. Es la dicta. Es la dicta en tu talla. Tiene 720 risas. ¿Cierto, Pachito? En tu taller. En el Pentium Bisc. Es que yo, la verdad, sí lo entendí lo de Goku, pero la frase, como nunca fui fanático de Goku, entonces, claro, no lo relacioné de una. Me costó, me costó. Nunca vi lo de Goku. No, es que esos para los que le gustan Goku. Hoy, en nuestro panel de TikToks, vamos a hablar acerca de Goku y cambiarse el nombre a los 18 años. ¿Será que lo determina la justicia? ¿Será que eso depende de papá y mamá? No se muevan. Ya regresamos. Ay, Dios mío. Siguimos avanzando mejor. Y aquí está el número dos. Los niños, los niños en el calor del hogar, porque qué infierno tan hijueputa. Cocho, parece un TikTok. Mañana, mañana Pachito busca los TikToks. Mañana Pachito busca los TikToks. Aquí está el número uno. Es que yo no estoy enamorada. Yo no soy tan bruta como tú. Yo me lo quiero comer. Y ya. Ese era para ti, Julián. Yo sé, mi amor. Señoras y señores, esto fue los TikToks de Pasos 3. Así que, gracias a Diego Razón por colaborar con esto. Sí, señores. Y antes de pasar a una sección que nos gusta mucho en Pasos 3 en Casa, tenemos que hablar de otro proyecto. O sea, tiene un montón, pero toca hablar. Hay unos que son obligatorios. Obligatorios. Este muchacho tiene proyectos ganadorcísimos. Así que veamos esto. Ay, quincenas. Mamá, ¿y usted cree que a mí sí me van a querer? Lo que sí es que usted tiene que elegir a la que más le lo merezca, no a cualquiera por ahí. Mamá, ¿y cómo hago para encontrarla? Qué bella es. Ay, mamá, deja hablar bobadas, que usted es muy bonita. Ay, lo que pasa es que usted tiene un gusto muy pecueco. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuál era? Paz, este personaje fue brutal y ti. Uf. Vea, les cuento que este personaje fue una cosa muy áspera porque cuando estábamos en ensayos, Didier no era así como yo lo mandé. Sí, porque Brian Moreno, que es un gran actor, y Juan Pablo Garragan, tenía unos personajes muy chirretes en la serie. Y mi personaje era un man que era una hueva, pero se quería mostrar el chirrete. Y así hacíamos los ensayos con Pipe Cano, que es un gran director, Pipe Cano, parce, qué man tan pro. Con Israel Sánchez también, que Israel Sánchez, tantos años haciendo televisión. Aprendí mucho de los dos, unos grandes maestros. Y mira que cuando estábamos en los ensayos, nosotros estábamos ensayando y el tono de Didier era como más, ah, mamá, mire que Yurani no me quiere parar bolas. Pero a la hora de que Juan Pablo Garragan se le acercaba y le decía, vení Didier, proba esto. El man decía, no, yo no he capo. O sea, el man sí era una hueva, sino que el man quería encajar en ellos. Y cuando empezamos a grabar, Mayida Diza, pues, me copió. Y le dije a Pipe, a Pipe, le dije, Pipe, donde yo mandé a Didier era así, parce, a vueltas de Satura. Mate el mono bien, antes que niño. Y el mono de Juan Pablo Garragan, más es que la carita de Juan Pablo Garragan. O sea, ese personaje de Juan Pablo Garragan era demasiado chirrete. Y este man de... Saludos para Juan Pablo Garragan, que está conectado con nosotros. Juanpa, te quiero. Juanpa lo sabe, que es un chirrete. Y llego yo... Uy, claro que el personaje que se tiró en la serie de Netflix, que está ahora... ¿Cómo es que...? Uf, el siglo. Todo el siglo. Bueno. Muy bien, Juanpa. Es brutal, marica. Juanpa es un actor brutal. Está muy buena. Sí, señor. Papi, y entonces, claro, mandamos ensayo y Pipe me dijo a mi Dieguito, pero... Mira, y yo le dije, no... Y entonces, hicimos unos ensayos, parce, y Didier se fue así. Yo mandé la hueva, hueva, abierta. Una hueva de... Hueva de la... Ah, mire que... No sé qué. Los piojos, man. Jugamos los piojos con Mayida Isa. Parce, eso le botamos de toda. Y esos personajes son para jugar brutal, porque Didier es un... Parce, Didier es una comedia brutal. O sea, la gente se cagaba la mesa con Didier, la gente del piojoso. Y yo creo que eso fue... La escena de los piojos surgió era porque una escena donde me lavaban el cuello. Mayida Isa me estaba lavando el cuello. Y me dice que nosotros no somos cochinos, que nosotros somos pobres, pero vaciados. Entonces le digo yo a Magi, Magi, porque a mí de chiquito mi mamá me echaba jabón azul en la cabeza. Para los piojos. Y yo le dije, Magi, ¿por qué no nos echamos jabón azul en la cabeza? Y me estás sacando los piojos y me los estripaba y toda la vuelta. Parce, y eso fue un juego brutal. Y, parce, cuando lo hicimos, cuando esa vuelta salió, fue muy chévere. Y ella copia y es... Y ella copia duro. Construye con uno y... Parce, brutal. Uno al otro, parce, así es... Y nada, muy profesional, Natalia Reyes. Actué con una actriz de Hollywood, papi. Oiga, qué bueno. No, 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 no. Soy prácticamente internacional. Casi, soy un actor casi internacional. Claro, claro, papi. Se puede decir que con ella han estado Terminator y tú, básicamente. Parce, total, parce. Y vieras que una cosa que... Espérate, me pasó el avión, man. No, pero aquí no cortamos por avión. No, en este programa de televisión, en este programa no cortamos por avión. Es el único programa. ¿Abrieron los aeropuertos? ¿Abrieron los aeropuertos? Y ustedes no me lo van a creer. Lady la vendedora de cosas salió en Turquía. Y escuché, pues, del doblaje doblado en turco. Ustedes no me van a creer, las peladitas cuando me escribían, ellos allá, no sé si es, no era como, no sé cómo era, a vuelta, pero, las peladitas me escribían muy poéticamente. Obviamente en turco. ¿Qué decían, por ejemplo? O sea, me traducían y me decían como, por ejemplo, tus ojos son como el amanecer cuando el sol, el sol sale y las hojas descienden por el aire, o sea, me escribían unas cartas muy poéticas y yo decía como que... Ah, pero es que lo tradujeron al turco antiguo, porque eso en el turco moderno significa, sus ojos son una chimba, parce. Seguramente, parce, pero te lo juro que me escribían unas cartas tan poéticas que yo decía, parce, ¿era cierto? Las peladitas, niñas jovencitas, hace, apenas hace, ¿cuánto fue la vendedora? O sea, hace cinco años, cinco años, pues no lo siente. ¿Qué tal que se lo escribían pidiendo a usted por el turco y usted no sabía, queriéndose todo el poético, todo el romántico? No, parce, no, hay unas que me escribían en inglés, me escribían en inglés y yo pues lo traducía, pero, parce, escribían demasiado poético, pues de pronto uno le hablaba, es como que bueno, tus ojos son bonitos y chéveres, quiero conocerte, pero no, me escribían unas cartas, parce. O sea, no le mandaban berenjenas, ni emojis, ni donas, ni góticas de agua, ni nada de eso. Eso está muy raro, eso está muy raro. A lo bien, a lo bien. Y, parce, niñas de 17, 20 años, ahí que me escribían cosas muy poéticas, man. No sé si culturalmente son así allá. Ah, porque cree que cuando la gente está así como full, le dicen que si está turco, que si está en Turquía. Ah, claro. ¿Por qué cree, papito? ¿Por qué cree? Claro. Bueno, Dieguito. Llegó el momento de una sección que tenemos en Pasos 3 en casa que se llama Gánele a Pasos 3. En esta sección, nuestro invitado se enfrentará a nuestro comediante con el que haya compartido escena, que obviamente en este caso será Pachito. ¿Nunca hablamos en qué trabajaron juntos? En Cuando vivas conmigo. En cuando vivas conmigo. Ok. Por aquí se llamaba el héroe discreto, ¿no? El héroe discreto. Por aquí pasó su papá, chino. Ah, ¿sí? ¿Tapan? Claro, papito. El viejo Cris. El viejo Cris. El viejo Cris oís. Bueno, pues estamos... ¿Mi hermano? ¿Mi hermano? El del personaje de Dieguito. Cristancho. No, Cristancho, ¿no? Ah, Cristancho. El que hacía Tiburcio. Tiburcio. ¿Cómo era el nombre de su personaje? Miguel Yaneke. Miguel Yaneke también, Tolimense. No, señor. Pero es Tantico. Qué bueno. Ok, retomando. Gánele a Pasos 3, en donde nuestro invitado se enfrentará al comediante con el que haya compartido Seth, que en este caso será Pachito Rueda. Este es un concurso de preguntas. Cada uno de ustedes debe contestar cuatro preguntas. La primera pregunta será para Diego, la número dos para Pacho, la tres para Diego, y así hasta que completen cuatro preguntas. Uy, Dieguito. Hoy, hoy, siendo nuestro programa número cinco de esta nueva era, Paquito no ha sido derrotado nunca jamás. Por eso hemos decidido darle una ventaja a nuestros invitados, eligiendo uno o varios temas que sean de su pleno conocimiento. Por eso los temas que hemos elegido el día de hoy son sobre la ciudad de Cádiz y sobre artesanías. Así que sin más preámbulo, vamos con la primera pregunta para Diego Garzón. Señoras y señores, bienvenidos a Gánele a Pasos Tres. La primera pregunta es para nuestro invitado, Dieguito, por el equipo Diego. La pregunta es, ¿Cuál de estas edificaciones se encuentra en la ciudad de Cali? A. Señor de los milagros. B. Iglesia, la ermita. C. Divino niño. B. Iglesia, la ermita. Eso es... ¡Ah, hijo de pucha! ¡Correcto! Pren, 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 pren. Punto para Diego. Siguiente pregunta para Pacho Rueda por el equipo Pasos Tres. Y la pregunta es, ¿Qué río forma el valle en el que se encuentra Cali? A. Río Casanare. B. Río Cauca. C. Río Caucaso. B. Voy a hacer la de Boyacomán. B. Míreme, 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 míreme. B. No sé. B. El río... B. Voy a seguir con la misma estrategia que utilizo ahorita Diego. B. Me voy por el centro. B. Río Cauca. B. Eso es... ¡Correcto! Mucha información en la cabeza que tengo. Pren, 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 pren. Punto para Pachito. Siguiente pregunta para Diego por el equipo Diego, nuestro gran invitado del día de hoy. ¿Cómo se llama el demonio que dio origen a la leyenda de las tres cruces? A. Bucinato. B. Sabater. C. Mandingo. B. Ay, parce, ese ahí no me acuerdo. B. Sí sabe quién demonio, pero no me acuerdo cómo se llama. B. Y el apellido. B. ¿Cómo no te va a cortar? B. Y el apellido también. B. Ah, pero se salió a buscar tan avispado, ¿no? B. Ay, ahora te va a salir. B. ¿Ahora se salió? B. Se salió de la aplicación para buscar a Google. B. No es correcto. B. Sí, señor. B. Estamos... B. Uy, siempre nos hacen la misma. B. No, sí, ahí fue, madre. B. Bueno, váyame votándome. B. Bótenme la mía. B. Eso fue que... B. Yo alcanzo a buscarla. B. Bótenme la mía, dame el favor. B. Eso fue que vio el programa con Linda Lucía y aprendió. B. Perdón, perdón, perdón. B. Ay, Isabel, de vera. B. Me salió para buscar en Google, ¿no? B. Me salió para buscar en Google. B. No, 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 no. B. No, no, no. B. Te lo juro me salió sin querer. B. No, 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 no. B. La verdad no me acordaba de eso. B. Pachito sí se acordaba. Tiene cara de que sí se acordaba. B. Sí, yo sabía que era la A. Siguiente pregunta para Pacho Rueda por el equipo Pacho. La pregunta es, ¿cuál de estas cantantes nació en la ciudad de Cali? A. Bellones o Bellón C. B. Tigresa del Oriente. C. Fanilio. Bueno, voy a desconectarme también un momento. B. Bueno, Cali queda al Oriente o al Occidente? B. Porque la Tigresa del Oriente. B. Pero sí, el hombre está... Eso se llama desagregar el texto, ¿cierto, Maestro Pacho? B. Sí, sí, gracias. De verdad me está dando la cita. Se llama eso, desagregar el texto. B. Entonces, Bellón C. No, porque eso sí es puro, ¿no? Aunque fuera puro negre. Oye, sí, nombrecito de afrodescendiente, vea. Bellón C. Bellón C. B. Cholao. Tenemos a la Tigresa del Oriente, pero Cali queda hacia el otro lado, por el lado occipital. B. Tierra del Oriente del Pacífico, ¿no? B. Por eso, Oriente del Pacífico. B. Y C, que es nuestra Fanny Lu, que tampoco es que tenga nombre caleña. B. Pero, bueno, vámonos por descarte. B. La C. B. Ah, gracias, Erika. Erika, gracias. B. La C. B. La C. B. Gracias, Erika. B. La C. B. No, ¿qué tiene el chat? B. Ahí, ¿quién no? B. ¡Correcto! B. Toma la delantera, Pachito. B. Rueda. B. En este momento, la serie está dos puntos para Pacho, un punto para Diego, pero el turno es para Diego. B. La pregunta para nuestro invitado es... B. La siguiente. B. ¿Cuál de estas piedras se usa en bisutería? A. Diamante. B. Circonita. C. Esmeralda. ¡Ay, qué pregunta tan jodida! ¡Ay, no jodas! ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de la entejuela, las canutillos, bisutería? Es que yo hago el macramé, papi. ¿Para bisutería? B. La macramé, claro. Es otro tipo de piedra que se utiliza. B. No, no, yo le puedo dar una pista. A esta pregunta le puedo dar una pista fácilmente. B. ¿Circonita o esmeralda? B. Circonita. B. Circonita. Pues la esmeralda se usa en joyería. El diamante también. Yo me voy por la B. Suena como a piedra semipreciosa. B. Vea, esa agregación también. B. Eso es correcto. B. Vea, chino mediano, ¿verdad? B. Plim, 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 plim. B. Punto para Diego. B. Circonita. B. Porque se nota que usted tuvo que ser muy bueno, muy boy scout. Usted tuvo que ser la manada. B. Hip, 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 haremos lo mejor. B. Jojo, jojo, jojo. B. Aquela. B. Este es de la pura manada de boy scout. Con esa gorrita, vea, parece puro boy scout de verdad. B. Aquela, haremos siempre lo mejor. B. Hip, hip, hip. B. Yo llegué hasta aquí. B. Siempre listo. B. Siempre listo. B. ¿Usted fue boy scout? B. Yo fui boy scout también. B. Yo era los Pumas. B. Patrullero Puma. B. ¿Y qué pasó en esa época los boy scouts que dejaban entrar personas así? B. Se fue al piso. B. Dejaban entrar a cualquier... B. A cualquier camino. B. Dejaban entrar a este man. B. Yo también estuve en los boy scout. B. Sí, es que usted tiene pinta de boy scout. B. Si no sabe... B. ¿Puma? B. Ah, ¿eso qué es? ¿Eso es macramé? B. ¿Qué es eso? B. ¿Eso es macramé? B. Pero es en macramé. B. Sí, es en macramé. B. Entonces voy con la C. B. Entonces voy la C. B. Gracias, Diego. B. Voy con la C. B. ¡Correcto! B. Prim, 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 punto para paso. B. Última pregunta para Dieguito. B. La pregunta para Diego es... ¿Cómo se llama la escala que mide la dureza de las piedras preciosas? A. Mosh. Fácil. B. Lauritz. C. Diamant. ¿Escala que mide la dureza de las piedras preciosas? Sí, esa preciosas. A. Mosh. B. Lauritz. C. Diamant. ¿Cómo se llama la escala que mide la dureza de las piedras preciosas? B. Pues preciosas, el diamante. B. Sí, muy buena analogía. B. La respuesta es la C. B. Sí, la C. B. Claro que sí. B. Diamond. B. Diamond. B. A. Choc. B. Es el aimant. B. Incorrecto. B. Como información, la escala de mons va de 1 al 10 y el 10 lo tienen los diamantes. B. Ah, creí que era al revés, pero bueno. B. Sí, A. Es la A. Sí. B. Ah. B. Ah. B. Última pregunta para Pachito. B. Isabel Rivera está ayudando mucho a Diego. B. La pregunta para Pachito es, ¿en qué país se encuentra la esmeralda más grande del mundo? B. Groenlandia. B. Colombia. B. Atlántida. B. La verdad que sí es a confundirlo a uno porque Groenlandia o Atlántida, o sea, son dos universos en donde hay unas piedras preciosas también. B. Pachito. Yo no sé si Pacho está mamando gallos todo el tiempo. B. Realmente ya no hay tensión. B. Pachito es una caricatura, Baric. B. Entonces me voy con la B. Seamos nacionalistas. Me voy con la B de Colombia. B. La requerida en mi corazón. B. Increíblemente. Eso es correcto. B. We are the champions. We are the champions. B. Pachito, ¿y cuántos kilatos tiene esa esmeralda? B. Esa va entre el 1 y el 10. Esa es a escala de Morse. B. Pachito. B. Es de Morse. B. Tiene 11.000 kilates. Pesa como dos kilos y medio ese diamante. B. Solo para que se hagan una idea de cuánto puede costar. B. ¿Cuánto billete? B. ¿Dos kilos y medio? B. ¿Cómo así? B. Alamas, la esmeralda más grande del mundo. ¿Tiene eso? ¿Dos kilos y medio? B. Uy, nos sacaron Diego. Nos dejaron. Nos dejaron. Nos dejaron. Nos dejaron atónitos. Dejaron atónitos. B. Bueno, Diego, perdiste. Pero en este programa nadie se va con las manos vacías. Así que te vamos a regalar una pulsera hecha con... ¿Cómo se llama? B. Macarrón. B. Macarrón. 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 B. Macarrón. B. Quiero decirle, Liguito, que gracias a nuestro patrocinador oficial, Ópticas Mira. Liguito, ¿cómo estábamos de gafas pa' sol? B. Chichizo. B. No, esas están ásperas. A mí me gustan. B. Claro, papi. B. Estas no son las que vamos a regalar. B. Edición especial de Ray-Ban Ferrari, papá. Vea esta belleza. B. Pa' qué lujas que están. Mira, hasta me da miedo sacarlas a la calle. B. Dámelo usted. B. Mira, que es nuestro patrocinador oficial. Te vamos a hacer entrega y te vamos a hacer llegar, por supuesto, hasta tu domicilio, acá en Bogotá, obviamente, de unas hermosas gafas de sol por haber pasado por pasos tres en casa, papá. B. Está hecho porque esos ojos son el resplandor del sol, que cuando llegan a la luz y rebotan en tu ser, así que ese ser hace que tu luz y tus ojos necesiten de unas buenas gafas para ver. B. Vea, yo también soy poeta y no soy turco. B. Ah, ¿qué creas turco? B. Pero además, tenemos otro regalo para sus seguidores, los que lo están viendo, y es que Ópticas Mira si siguen su cuenta de Instagram, que está apareciendo en este momento, que es arroba ópticas guión bajo mira, hacen alguna publicación con el hashtag que aparece también ahí, que es mis gafas ópticas mira, les va a obsequiar al gratín, gratis, una consulta de optometría. O sea, para que vayan, se hagan el examen y se den cuenta de si necesitan gafitas o no. Bueno, mucha gente no se ha dado cuenta de que tienen astigmatismo, miopía, bueno, cualquiera de esas cosas que le pueda dar uno en los ojos, pues vaya, hágase el examen, que es gratis. O son fotosensibles, como los ojos tuyos, que pueden ser fotosensibles, por ser tan claritos y tan bonitos. O sea, que llegan hasta el sol y resplandecen en tu ser. Gracias Ópticas Mira por consentir a nuestros invitados y a nuestros seguidores, claro que sí. Pacho para actor del is. Bueno, viejito. Gracias. Es el momento de que te levantas, papito. Solo te va a costarte tres pulseras, tres forros para celular y tres espantasueños. ¿Cómo se llama eso que está allá atrás? Espantasueños. 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 Bueno, papito, es el momento de contarle a la gente si tienes alguna producción que esté por ahí en remojo, que algún proyecto que se haya quedado estancado gracias al murciélago. Entonces, aprovecha porque tienes un par de minutos para ti y para que nos cuentes. Pues resulta que estábamos negociando. ¿Qué haces tú? Perdón. Estaba negociando una serie de un artista que no puedo mencionar y me cogió la pandemia en pleno casting y ya estábamos ahí en conversaciones con una gran directora que se llama Liliana Bocanegra. Y pues, mi hermano, esa vuelta se quedó ahí pausada. No, nosotros seguimos acá. Nosotros seguimos acá. Nosotros seguimos acá. Nos está pausado. Todo bien que eso sea. No, no, no. El proyecto. Ah, el proyecto. El proyecto, el proyecto. Y luego hice casting para una serie de, he hecho casting para dos personajes en una misma serie de Amazon. Oh. ¿En lo de Gabriel García Márquez? Ajá, esa vuelta. Todo bien que eso me salga. Hice casting para dos personajes. Hice casting para un personaje en Netflix, para una serie de Netflix. Entonces no sabía cómo se llama el personaje. Fue algo muy como... Solamente me dijeron, mandé una escena así, pero no me dijeron nombre, personaje, nada, nada. Me dijeron nada. ¿Pero eso fue cuando? Ahorita usted viene de manera. La primera serie de porno que va a ser Netflix. Debe ser para la primera serie de porno. ¿Será? Sí, porque necesitan personajes dramáticos. No hay información sin nombres de personajes. Fueron los únicos. Me mandaron fuera de las medidas. ¿Mandó fuera de las medidas? ¿Usted mandó las medidas? Sí, pero... Usted le va a ir bien. ¿Por qué sabe? Sí, yo creo. Mira que fuera de las 5.9 de Troya. ¿Y Pacho por qué sabe? Perdón, perdón. ¿Pacho por qué sabe? Porque me hizo que fue mal. No, me fue mal. Me dían de unos... Me dían de unas medidas que yo no... Yo siempre lo... Yo siempre lo enrosco poquito. El metro me tocó... A la otra lado. A la otra lado, a la otra lado. Yo siempre lo enrosco bastante, pero esta vez me tocó que... Soltarlo todo, claro. Sí, porque... Venga, venga, Piernón. Y en cuanto a lo de la empresa tuya, cuéntale a la gente dónde te puede ubicar, pues, es para que se disparen las ventas y mandemos eso a todos los lugares donde... Oye, así cuéntenos, de verdad, ahora sí que está haciendo usted con eso. ¿Cuántos años lleva? ¿Cómo es? Ah, para los que quieran comprar las gafas en óptica, mira, les tengo, les hago, les tejo el cordoncito para las gafas. ¡Vean! ¡Vean! Ahí está. Eso está bonito, ¿verdad? ¿Se puede ser? ¿Van a mandar espantasueños? ¿Van a mandar espantasueños? ¿Van a mirar el cordón para las gafas? No es espantasueños, es atrapasueños. Mi cuenta se llama Nudo la Tejienda. Se llama atrapasueños. Atrapapel. Espantasueños o sí. Ay, ahora sí me hizo reír. Uno dice que tratando de atrapar los sueños y el otro se los espanta. Nudo la Tejienda. Es que una vez tú la Tejienda, se llama mi marca, y no la vas a dormir. Tú a uno, Julio, así no la vas a, pero que no me deja dormir. Dios mío, ¿qué es lo que no me deja dormir? Vamos a ponerlo aquí. Y hago collares, pulseras. Ah, eso está chévere. Nudo la... Pongamos las mayúsculas para que se entienda más fácil. Nudo la Tejienda. Muy bueno está eso, chévere. Y dónde lo pueden encontrar, siempre me ha gustado. Ah, véanlas. Ahí está. Dónde pueden encontrar todo eso, en tus redes. Ahí dice. Nudo la Tejienda. Nudo la Tejienda. Nudo la Tejienda. Ahí aparece en pantalla, véanla. Nudo la Tejienda. Vean. Vean nuestra producción de verdad. Nuestro. No, es un berraco. Es un berraco, Dieguito, con eso. Yo he visto cómo se amarras a tabla en la pierna y en pie esa semana a bolívar. A bolívar, no. Es un nudo. Fue un nudo. A bolívar, no. A bolívar, no. A bolívar, a mí siempre. Y yo aprendí a tejer en Cali. Yo aprendí a tejer en Cali. O sea, uno llama a Diego y dice, espere que estoy como enredado. Espere, espere, espere. Qué bueno, pues ya saben todos los seguidores de Pasos 3 en casa que este muchacho de verdad hace unas artesanías muy bonitas, muy calidosas. Lo encuentra de nudo la Tejienda. Y ahí está. Eso es todo lo que hace con esa boca. Ese muchacho de verdad es súper talentoso y tiene un metro súper chévere. Ay. Pero no me pareció, pero tú no estabas haciendo unas gorritas también, ¿no era una vuelta de gorras? Ah, sí, yo tengo una marca, pero ojo, lo tengo pausado por la pandemia. Porque la gente en cuarentena no usa gorras. No usa gorras por lo que no sale. Sí, sí, no, lo que pasa es que el fabricante no estaba yendo a la fábrica a fabricar. Ah. Pero ya estamos otra vez retomando, vamos a hacer una línea de tapabocas con un concepto del Pacífico del Valle del Cauca. Me dame tapabocas con chontaduros. ¿Vos te imaginas eso? Con sabores, con sabores. ¿Vos te imaginas un tapabocas con olor a ceviche de camarón? No mentira. A ceviche, ¿oís? No. Tú decías, a manga, a poma, a grosella. ¿A grosella? ¿Has probado las grosellas? ¿Has probado las grosellas? Yo no les he hecho las grosellas. ¿Cuáles son? Eso es alucinante. Esos son unas calabacitas así chiquiticas que son como cítricas y los comes con sal y miel, con sal y limón, perdón. Pero eso es brutal, se llaman grosellas. Eso es típico en el colegio del calendario. Vea, eso si no me la sabía. Qué bueno. Bueno, muchachos, a las 11 y 35 minutos de la noche, le damos sus respectivos agradecimientos, querido invitado, claro que sí, por haber pasado la noche de hoy en este maravilloso programa de Pasos 3 en Casa. Gracias, Diego y tu hermano, de verdad que mil y mil éxitos, que todo siga, mejor dicho, volviendo a su, que todo vuelva, que todo siga, que todo vuelva. Muchachos, les deseo muchas novelas mensuales. Muchas gracias. Hay menos más de seis meses. ¿Es verdad que sí pasarán de seis meses las novelas de hoy en día? Esperemos, a ver qué pasa. Vamos a volver, vamos a volver. Margerito, gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos. No, papi. Nuestro coso de sueños. Gracias a ustedes. La mejor energía y este aplauso para ti con todo nuestro cariño, mierda. Lindo. Venga, ¿uno puede tomar una foto aquí? Sonrían. ¿Ah, sí? ¿Súper sexys? Ay, no deja. Ah, sí, ya. ¿Sí? Ay, qué bueno, Dieguito. Oye, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya, muy bien, te quedaste estático, sos muy buen actor. Gracias. Dicen, acá en Nicaragua se les dicen, groseas, son deliciosas. Dicen. ¿Ah, sí? A las groseas son deliciosas. Ve, ahí estaba. Y dicen, es delicioso, Isabel. Bueno. Este programa, Dieguito, queda colgado en el canal de Pasos 3 para que lo compartas, para que, mejor dicho, para que topa la gente, se suscriba. Todos tus fans, tus seguidores, se suscriban y dejen ese gran like que nos sirve muchísimo para que no nos desalojen de nuestros apartamentos. Parcero, muchas gracias. Un abrazo. No, papá, qué bacano. Mi Pachito, Julián, los quiero mucho. Ya saben que cuando necesiten un presentador, aquí está. Así. Hago casting. No tengo tan bella voz, pero tengo ojo verde. No, tengo ojos divinos, que son unos resplandores que le llegan al sol y se rebotan en tu ser. Bueno, papi, entonces nos hablamos. Yo también soy artesano. Entonces, vamos hablando. Vaya. Vaya. Péguele. Péguele entre ustedes dos. Algo están tejiendo ustedes. Algo están tejiendo. Saludos. Gracias por apoyarnos, hermano, y que sigas apoyándonos viendo este programa y compartiéndolo. Gracias, papito. Un abrazo, parcero. Los quiero mucho, muchachos. Bacano. Igual, papi. Y duerma con ese espantasueño ahí. A ver si puede. A ver si puede. Bueno, muchachos. Gran programa. Sí. Con este chico talentosísimo, emprendedor desde siempre. Eso cual, reinventándose ese muchacho, se reinventó hace mucho tiempo con su maravillosa empresa. Y nada, no queda más por decirles que, por favor, compartan este proyecto, este producto, este programa, este canal. Esto, mejor dicho, mándenselo a Raimundo y todo el mundo porque necesitamos esos suscriptores y esos likes. Claro que sí. Sí o no. Suscríbanse, compartan y nos vemos tomorrow, Roland. Bueno, feliz noche para toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Muchas gracias. Sí, perdón. Ya se dieron cuenta que tenemos una gran invitada mañana internacional. Claro que sí. La bellísima Shani va a estar con nosotros. Así que... Desde Ecuador. No se lo pierdan. Desde Guayaquil. Ahí estaremos. Qué bueno. Y, señores, nos vemos mañana. Chao, muchachos. Chao, muchachos. Chao, muchas gracias.